¡Hola amigos y amigas de Mi Jardín! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien todas y todos. Les doy la bienvenida a este nuevo video de mi canal. Hoy les haré un recorrido o tour aquí por Plantería Rumi, mi negocio de plantas en el que desde ya hace más de cuatro años les he hecho estos videos. Ubicado en la zona centro de Guadalajara, Jalisco en México. Verán cosas muy hermosas y plantas de todo tipo. De sol, de sombra, de exterior, colgantes, de olor, aromáticas, pollaques, flores, de todo tipo y más de alguna les va a encantar. Tengan un cuaderno a la mano para que hagan sus pedidos. Así que pónganse incómodos y cómodas que este fascinante tour comienza ahora mismo. ¿Qué hora es? ¡La hora de rumiar, miar, miar! Comencemos con estas hermosas rosas dentro de una esfera. Vean, se han puesto muy de moda para regalarla. Y estas flores son 100% naturales, aunque parezcan falsas. Aquí tenemos una hermosa hiedra sobrepuesta en una maceta de barro. Yo las coloco así para atraer la atención de los clientes y compren también estas macetas lindas traídas desde Tonalá, Jalisco. Un lugar en donde producen muchas macetas artesanales. Vean, aquí tenemos un fascinante helecho palma, una marginata, un helecho cepillo. Plantas que lucen muy elegantes y entre sí hacen una buena combinación, ¿verdad? Vean. Aquí unas macetas de barro de diferentes colores, formas y tamaños. Vean, aquí hay otra hermosa hiedra que tiene una tirita colgando dentro de una maceta color mostaza de barro. Yo elegí estos colores para decorar estas macetas de barro. Cuando las compramos tienen un color natural, pero yo pensé cuáles serían las mejores. Las más modernas, llamativas y estas les puse. Vean este hermoso perico. Lo que tiene ese jarro color mostaza es naturaleza muerta, es gipsofilia disecada color dorada. Vean este hermoso listoncillo sobrepuesto en una maceta redonda en un bombillo. Ya está a punto de dar flor, ahí se le ve el botoncito. Una hermosa amaranta en una maceta de terracota. Y al final vemos un precioso filodendro zapatilla dentro de una esfera grande. Esta aún no la he pintado. ¿Cuál color me recomiendan? ¿Cuál color creen que combinaría con esta planta? Ahí vemos un esqueleto pequeño que yo lo puse ahí. Es un esqueje que yo mismo reproducí hace tiempo, pero aún no he aprendido por completo. Y nos estamos acercando a un fascinante guarneque, una planta de interior súper resistente, originaria de África, que decora y alegra nuestros interiores. Ahora vamos a las laterales de arriba. Vean otra rasena marginata de las plantas que se cuidan solas, ya que resisten mucho y no ocupan casi cuidados. Ahí tenemos un pequeño teléfono en agua. Es un retoño que yo corte de un teléfono grande, una planta madre grande. Hay una hermosa chinchilla variegada. Es una hermosa planta trepadora que aquí no tiene ningún tutor, así que crecerá como planta colgante. Hay unas pequeñas macetitas de barro. Hay una hermosa peperomia corazón de María, una de las plantas de interior de colección que deben tener en sus hogares. Si no la tienen, la tienen que conseguir ahora mismo. Ahora mi planta favorita, estos hermosísimos esqueletos, o también les conocen como Monstera adanzoni. Sus hojas perforadas son muy sorprendentes. Hay gente que piensa que esta planta tiene alguna plaga o alguna enfermedad, pero no, así es su naturaleza. Vean estos listoncillos en bolsita, minis. Una cuna de Moisés que apenas va a echar la flor por completo. Ahí están haciendo en un capullito. Y al final también tenemos otro esqueleto sobrepuesto en una maceta de barro. Vean qué hermoso se ve. Este como no tiene tutor, también va a crecer colgante hacia abajo. En cambio, si les pongo un palo, se hace como trepador hacia arriba de la pared. Ahora vean estas hermosas macetas de yeso, muy pequeñas, muy curiosas, de diferentes colores. Ideales para poner alguna minisuculenta, algún esqueje de suculenta, de otra plantita, o también semillas para enraizar. Así podemos tenerlas más conservadas y más a la vista. Vean, tienen sus propios agujeritos para drenaje. Aquí tenemos unas macetas de terracota. Lo que descubrí es que estas macetas de terracota lucen geniales con su color natural. No ocupan pintura a diferencia de las de barro. Y cabe mencionar que este material terracota vale más caro que el barro. Ahí tenemos unos cantaritos y otras macetitas de barro mini de diferentes colores. Y les repito que yo elegí estos colores. A ver, ¿qué tal mis gustos? ¿Qué les parece? Y ahí tenemos, vean, más macetas de barro con diferentes formas. Estas son como plantas, como bonsai o plantas enanas. Esas plantas que no ocupan mucho espacio para su raíz. También las violetas africanas lucen geniales en estas macetas, vean. Algunas no las he pintado porque no sé. Quiero hacer colores diferentes o también venderlas así y que la gente decida qué color les va a dar. Vean, un pequeño telefonito, una abundancia, otra hiedra. Ahí hay otra esfera. Más macetas. Un hermoso listón, vean. Este está más grandecito y tiene muchísimos retoños a las orillas. También le llaman por eso mala madre porque echa sus chiquitos al final. Y más macetas acomodadas. Vean, estas hermosas plantas que se me están secando se llaman iresine. Ocupan mucho sol, pero como afuera no tengo mucho espacio, las tengo aquí dentro. Pero en cuanto pueda las sacaré afuera para que se recuperen. Vean este rincón interior asombroso con una hermosa palma areca. Se ve muy elegante y muy relajante, ¿verdad? Una de las plantas más populares para todo tipo de interiores como consultorios, oficinas y hogares. Ahora vamos con algunas plantitas colgantes de sombra que tengo. Aquí un esqueleto en su maceta. Este sí está sembrado en esta maceta y va a lucir genial cuando prenda muchísimo más. Otro esqueleto que también son unas hebritas apenas. Otros dos esqueletos que también ahí van. Bueno, este está más tupidito. Tiene más hojitas y más ramas. Este también. Y finalmente tenemos un precioso charly o millonaria como le conocen en algunas partes. Plantas colgantes para interiores. Ahora con otro charly colgante. Vean, este está más alejado y se ve más hermoso. Está más tupidito. Y pronto va a dar flores. Esas flores pequeñas que caracterizan a este género. En esta variedad son blancas. Vean otro charly que aún no madura. Yo antes pensaba que se trataba de otro tipo de charly pero no. Realmente es el mismo pero cuando las hojitas maduran se hacen como el color anterior. Ahora vamos con algunas plantitas que tengo aquí acomodadas que son para sitios interiores o semisombra. Inclusive algunas de exterior pero como no tengo espacio afuera pues aquí las dejo. En la orilla vemos una hermosa crozandra. Después una lagrimita. Un colio. Unas fascinantes calateas como es la cola de gallo o calatea la encifolia. Y la calatea hornata o raya de lápiz de mis plantas favoritas de interior. Una hermosa cheflera variegada. Algunos belenes que aún no tienen flor pero espero que pronto me florezcan. Y también unos crisantemos que apenas van a dar flor pero estos ocupan del sol para dar flores. Un milero cineraria. Una hermosa travescantia. Dos belenes que creo que les falta agua. Los veo un poquito tristes. En este año la plantería ya cumple cinco años. Quiero agradecer enormemente a todos mis clientes, mis clientas, amigos, familiares. Quienes me han apoyado desde comprarme una bolsa de tierra hasta una planta gigante. Gracias por todo su apoyo amigos y amigas. En este lugar fue en donde nació mi amor por las plantas y estoy completamente agradecido. Pero bueno sigamos disfrutando de este fascinante y divertido tour aquí por la plantería. Unos crisantemos abotonados, clavellines, calanchoe. Estas plantas si ocupan sol para poder florecer muy bien. Pero les repito que como no tengo espacio afuera pues aquí las dejo. Vean este clavellín, flor comestible. Y algunas plantas de la temporada como son estas hermosas prímulas. Y al final vemos una celosia. Ahora vamos aquí con una caja de plantas interior mini. Aunque algunas también pueden vivir en el sol directo. Como la yedra, la sábila, la mini suculenta, un sedum. Otra yedra, más yedras. Bueno no sé por qué me llené de tantas yedras. Una mini muñeca, un mini teléfono, una mini zapatilla de señorita. Es un filodendro, de las plantas más elegantes para interiores que conozco. Una hermosa palma cactus de Madagascar. Esta sí es para mucho sol. En cuanto más sol se pone más bonita. Y hace poco descubrí que regala flores. En un vídeo, en uno de los capítulos anteriores de Romeando Ando, les presenté. Ahora vamos a la mini farmacia, mi farmacia naturista. Ahí tenemos una fascinante insulina. Tenemos lavanda, rudas, más rudas. Una lavanda. El orégano. Hierbabuenas. Una stevia. Y aquí vean esos ramos de girasoles que mi mamá vende. Su negocio es una florería. Que inicialmente era plantería rumi. Pero después aquí se convirtió en una tienda de plantas. Y ella se fue con su negocio de flores a otro lugar. Allá a Mesquitán, el mercado de las flores. En mi barrio. Y vean lo que dice. Eres la mejor del mundo. Lindo letrero, ¿no? Y vean, aquí tenemos unas hermosas lechugas para preparar ensaladas saludables, nutritivas y cuidar de nuestra salud. Ahí tenemos otra stevia para quienes prefieren endulzar sus alimentos con algo natural y no procesado como la stevia que venden ahí ya en los sobrecitos. Esa no es natural, es ya procesada. Hay limas mentas, romero, el romero de nuez. Es una planta exótica que huele a romero combinado con nuez. Sus hojitas son como grisáceas. Vean aquí una colgante, una peluca. Es la calicia repens. Es para sitios de semisombra. No sol ni sombra. Porque en el sol se quema y en la sombra se deshace. Así que ocupa muchísima luz y mucha claridad. Aquí tenemos unos hermosos geranios colgantes. Vean, estas plantas están en maceta normal pero si la ponemos en una maceta con colgadera, una ceta colgante, van a lucir geniales en sitios exteriores. Dándonos una vista llamativa durante todos los meses del año siempre y cuando reciban al menos unas 3 horas de sol diarias y las fertilicemos una vez al mes en sus épocas más calurosas. Vean que hermosos colores tienen estas florecitas. El género geranium es fascinante y sorprendente. Un regalo de África para el mundo entero sin duda alguna. Vean este color rojito. Ahí al lado una hermosa hipomea o pata de gallo, una planta morada que también en el sol da unas flores como unas petunias de color lila pero en sombra no florea. O sea es mejor el sol porque como les dije ahí nos regala hermosas flores acampanadas. Ahora algunas plantitas para exteriores con sol. Flores para jardín. Vean estos hermosos calanchoes. También son plantas de todas las temporadas. En cualquier época del año inclusive en el mero frío va a estar llena de flores. Así que se las recomiendo si no tienen mucho tiempo para cuidar plantas pero quieren tener jardín. Vean unas hermosas coles de ornato que son muy susceptibles a las plagas de pulgoncitos. Varios colios de diferentes colores. Son unas plantas muy llamativas que también les llaman japonesas. Más colios. Vean diferentes variedad aquí en la plantería de Rumi. Un panalillo. Citronelas o gerano limón que es realmente esta planta. Unos nevados. Polas de caballo. Esos grisecitos con blanco son tapizantes para suelos en exteriores. Ayuda a crear borduras o notas de color en el césped. Ahí tenemos unas hermosas chinchillas trepadoras con su tablita. Unos árboles de la abundancia con sus monedas y listones. Estos son como para un negocio o para regalarle a alguien especial para ti. Son de las plantitas más vendidas aquí a lo largo de estos 5 años. Ahí tenemos unos ojos de canario que son unas guías silvestres. Yo las he visto estas en el campo que nacen solas y no. O sea las paredes se ven súper llenísimas como si alguien las haya puesto. Pero estas solitas nacen a veces gracias a los polinizadores. Ahí tenemos unos pensamientos. Flores que duran muy pocos días vivas pero bien vale la pena tenerlas. En la gastronomía son muy utilizadas. Ahí tenemos unos crisantemos de diferentes colores. Un cordón de obispo. La flor tradicional de la de muertos. Los clavellines que son claveles pero mini. Más crisantemos de diferentes colores. Flores alegres. Flores que representan la primavera. Aunque afortunadamente en México. No sé en otros lugares del mundo. Pero aquí los podemos encontrar en cualquier época del año también. Inclusive en los meses más fríos del año. Vean ahí tenemos una hermosa malva o geranio. En casi todos los países de Latinoamérica le llaman geranio. Pero aquí en México malva. No sé. Voy a investigar a qué se debe esto. Estamos aquí ante estas hermosas flores olorosas. Como es la gardenia y el jazmín. Son de las plantas más solicitadas. Ya que su aroma enamora a cualquiera. Aquí tenemos un sisus estrella. Una hermosa fascinante guía. De las más tradicionales aquí en Guadalajara. Las podemos ver en cualquier lugar. Lugares públicos. Casas. Empresas. Hoteles. Ya que crecen súper rápido. Son resistentes y no hacen mucha basura. Aquí al lado tenemos una hermosa bugambilia con flores de dos colores. Estoy seguro que es un injerto. Vean qué maravilla de decoración. Las bugambilias. Una de mis plantas favoritas para exterior. También es una planta muy empleada aquí en Guadalajara en las decoraciones exteriores. Ahora un fascinante árbol de dólar eucalipto. Una planta medicinal con múltiples con muchísimas propiedades. Buenas para el sistema respiratorio. Ya que es una planta muy fresca. Ahora tenemos otro par de guías como es la diplamea o mandevilia amarilla. Una planta que casi siempre florece. Aunque en sus épocas de reposo se queda toda verde completamente. Y ahora tenemos a la hermosa leticia o vignonia azul. Una de mis plantas trepadoras para exteriores o sol directo favoritas. Ya que el color de sus flores es único. Parecen como orquídeas. Si las analizamos bien. Por dentro son color amarillo canario. Pero por fuera un color lila muy relajante. Además en la colonia americana. Colonia en la que me gustaría a mi vivir. Esta planta adorna casi todos los hogares. Y lo curioso es que cuando crece da sus flores en racimo. Pero caídas hacia abajo. Algo muy curioso. En este hermoso espacio es en el que yo me la vivo día a día. Trabajando, vendiendo, comerciando con plantas. Y aprendiendo muchísimo sobre ellas. Es un trabajo muy alegre y muy bonito ¿no? Ustedes que opinan. Fueron felices al trabajar con plantitas. De todas estas hermosas plantas que tengo aquí en la plantería Rumi. ¿Cuál les gustó más o cuáles les gustaría tener en su casa? ¿Cuál fue su lista de deseos? Si les gustó el video de este día. Pues no olviden dejar manita arriba y compartir en sus redes sociales. Y si no están suscritos a este canal de plantas y flores. Pues háganos ya. Este es completamente gratis. Y no se van a arrepentir. Ya verán. Verán videos divertidos sobre cualquier tipo de plantas. Y porque yo sé que les encanta hasta la próxima. Aquí mismo juntos y juntas. Seguiremos rumiando. Gracias amigos y amigas de mi jardín. Hasta pronto. Cuando se abre una flor es primavera en todo el mundo. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? Si no se han suscrito a este canal de plantas y flores. Pues háganlo ahora mismo. Es completamente gratis. Y van a aprender mucho sobre jardinería básica. Van a aprender como tener las plantas más bellas, hermosas y sanas en casa. Suscríbanse ahora mismo.